Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora y pasamos a temas amables ya que en el marco de la fiesta de San Roque y San Bartolomé Apóstol, los habitantes de San Roque recuerdan la tradicional jícara de pozol más grande que los llevó a los récord kits. En San Roque siguen de fiesta, ahora celebrando a San Bartolomé, fiesta que inició el sábado 17 de agosto y concluye el sábado 24, siendo una novena en honor al santo que fue uno de los apóstoles de Jesús. Día 23 que tenemos la coronación, que tenemos las mañanitas y el día 24 que celebramos el mero día, hacemos la procesión a las 5 de la mañana, salimos de aquí de la Cuarta Oriente y Quinta Sur y caminamos en la mañana, misas todo el día del día 24 y terminamos con el gran cierre el sábado por la noche. En estas festividades, los habitantes de San Roque se turnan para regalar pozol afuera de la parroquia a todas las personas y familias que pasan por ahí, tratando de revivir la época cuando hacían la jícara más grande de pozol, siendo 2017 la última vez que se realizó. Me ha tocado investigar qué pasó con eso y todavía hay como que diciendo se oxidó, no sé dónde está y bueno, como era grande, no teníamos un espacio donde colocarlo, le cayó agua, se oxidó. Don Carlos Alberto, coordinador encargado de organizar a las familias que regalan pozol, nos comentó que al evento de la jícara más grande, aportaban todas aquellas familias de buen corazón de la colonia, lo hacían con devoción y algunas como una ofrenda para agradecer a su santo patrono. Gracias a Dios teníamos el apoyo de salubridad, a cada persona, a cada señora o señorita que nos acompañaba para hacer, había una revisión, uñas esmaltadas pedían que se las quitan esmalte, uñas largas pedían que también se las quitaran, y con cubrebocas y con malla para el cabello, todo eso se utilizaba. El evento se realizaba en la cancha que se encuentra a los pies de la parroquia, donde todos se juntaban para mezclar los ingredientes necesarios para la elaboración de los 5.000 litros de pozol que cabían dentro de la jícara. Con imágenes de Pedro Robles, informó para Noti13, Julio Huerta.